Hoy ya lo que tiene que suceder es ir hasta el fondo, hacerte un ente, una figura autónoma. Juan Carlos, perdón que te lo diga, porque tú fuiste exfutbolista. Hoy, y te lo voy a decir claramente, como digo de las cosas, y perdón por la palabra que voy a utilizar, hoy los árbitros tuvieron más huevos que ustedes los futbolistas. Los árbitros detuvieron la Liga de Metis y dijeron queremos nuestros derechos. No, 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 David. Queremos, queremos, queremos que se nos respete. Queremos que no se burlen de nosotros con las sanciones. Hoy los árbitros han hecho lo que ustedes los futbolistas jamás se atrevieron a hacer. Jamás les temblaron las piernitas a ustedes los futbolistas. Y los árbitros hoy toman una determinación de mucha fortaleza.